bienvenido chicos a otro episodio de divagando claro que sí bienvenido bienvenido mira por acá estoy acompañado de de la naranja mecánica de majo arevalo y este tipo fran morales el rockero tú sabes estás rockerito así como así te veo súper así yo muy colorida y tú como oscuro siempre 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 bueno mira bienvenidos a otro programa de divagando majo cómo estás fran a los años que le veo ñaño ñaña este dándole dándole tú sabes que yo siempre ando por ahí es activado claro que sí esta producción llega a ustedes gracias a vertical estudio vertical estudio aquí le vamos a mandar saludito y andrés navarro que escucha divagando mientras hace uber dice que atormenta sus pasajeros con porque lo tiene todo volumen y cuando yo me río imagínate con estas voces nuestras voces no son para nada armoniosas no siempre una cosa y mis risas horribles y nos montamos uno sobre el otro en las voces pero bueno para nada profesional pero eso es lo que le gusta a ustedes los divagantes los fieles seguidores los que están allí viéndonos todos los días bueno no todos los días todos los miércoles ha crecido un poco siempre va creciendo lento pero seguimos creciendo vamos bien lento pero seguro y somos poco pero somos los que son somos lo que está verán que no me abrí el y el 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 only fans ya 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 se fue ya se acabó ya se acabó pudimos cumplir ese reto no cumplir pero bueno viene un año nuevo vienen retos nuevos seguro que vamos a estar más locos que nunca más activos que nunca venimos ya este como que haciendo todo lo que va a ser el año que viene para todo este proyecto que tenemos armado este ya creo que nos afianzamos un poco ya pudimos lograr engranar todo esto porque fue dificilísimo pero no vamos a como a ponernos melancólicos todavía no se acabó el año nos falta todavía ese programita para para llorar y para ver qué es lo que vamos a hacer pero lo que sí es que ya estamos organizando este mes para arrancar con todas las de la ley el año que viene con mucho más contenido ya vamos a retomar unas ideitas por ahí que siempre decimos que vamos a hacer pero no las terminamos haciendo pero esta vez sí esta vez sí claro que sí serio en la mamá huevada no este yo por lo menos dije que iba a ver merlina estoy convencí a ver tú la estás viendo yo también qué te parece si es entretenida me pareció una versión diferente de los locos adams o sea de ella misma ya ella está o sea veo que tiene un poquito más de sentimiento me parece o sea pero tiene un poquito más antes de entrar como como en porque acaba de decir algo chévere antes de entrar así como que en profundidad hablar de la serie te gustaban más la los anteriores locos adams o es que aquí es que estos locos adams bueno el el cómo se llama el humberto como como el papá del locos homero homero no me gusta mucha gente ha criticado este homero no este homero bueno pero al final es latino es un gran actor este pana este no pero no me gusta pues no sabes qué pasa he visto he visto varias 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 críticas sobre esto y concuerdo aquí lo que sucede es que no se siente esa tensión de 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 que de ese amor como idílico que se supone que ellos se profesaban como en las primeras porque un poco un poco los locos adams de la peli las anteriores este man se le sentía como como en como pasión y este no como como alguien raro que quería demostrar que son una familia rara y están como súper si si no 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 me molesta tanto porque bueno hasta donde voy no ha como salido mucho entonces como que o sea no es algo que tampoco y tampoco te engancha como para verlo yo he visto como tres cuatro episodios nada más y no es algo que aquí ya quiero ver la otra como otras series que me han enganchado y que tengo que verla a verla a verla a verla no importa amanecer no importa todo esta no esta voy así veo una veo otra y así poco a poco o sea pero si la pero si te parece entretenida si me parece entretenida si quiero 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 ver el final muchas personas han tenido buenos comentarios de la serie de verdad quiero llegar a la parte donde me me enganche como a todos los demás donde también estés ahí como claro porque es que todos tienen muy buena opinión a mí ella como personaje me parece me parece un buen personaje me parece que está bien dibujada o sea todo lo que lo que hacen alrededor de ella me parece que está chévere personaje hasta pareciera plano al principio pero si es tridimensional porque ella tiene tiene como estas cosas de que no quiere amigo pero termina teniendo amigos pero una cantidad de cosas allí no o lo intensa que es en las cosas o como parece que no le importa nada pero termina defendiendo siempre a los más débiles ella es como que defiende siempre a pericles o defiende al otro a la otra o sea siempre como que está en contra de los abusadores y ahorita que te estoy viendo tú eres como merlina porque así oscurito solo 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 no siempre hay alguien porque no te busco una una parejita en tinder algo así tinder imagínate tú ya lo tienes estás claro no lo descargado ni siquiera yo no soy de esa de esa generación tú tú si estuviera soltera de buscaría pareja por tinder no sé a lo mejor lo haría más de esta época si no no sé lo haría a lo mejor por curiosidad para ver qué clase de gente me consigo por ahí pero me daría mucho miedo y bésame bésame mucho esto sería yo una cita de tinder como si fuera cálmate cálmate micrófono entonces no puede ser que me meta por curiosidad a ver si me sale alguien ahí no sé pero ir a una cita con alguien que si en un centro comercial y que me esté vigilando mi papá atrás evidentemente todo ha cambiado todo ha cambiado creo que las redes personales las redes las redes sociales más que todo nos han como que alejado un poco socialmente esa inteligencia social de de poder flirtear en la calle y toda esta vaina como que se ha perdido y ahora la gente es como o sea no sé yo no sé mucho de este tema yo siento que para para ver para conseguir una pareja más que usar un app que lo veas una foto y digas ay qué bonito es porque ya sabemos que el caso de que ha sido fracasado es salir conocer gente pero pero sabes o sea a veces tú puedes hacer como clic con alguien pero nada más a simple vista entiendes o sea tú por lo menos en tu época vamos vamos a trasladar vamos a trasladar las citas a la época tú tuviste alguna vez una cita ciega así que no sabías con quién te ibas a ver no la persona que me gustaban a mí era porque hacíamos clic o sea era como una mirada una cosa y burda para ser un flechazo y era como que ya se sabía como que iba a pasar algo porque es una vaina loca y siempre eran personas de tu entorno o sea no era algo así como gente o sea de mi entorno exacto o sea era persona con la que tenías contacto regularmente eso entonces mientras más conoces a la persona como que más te engancha y engancha 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 y te das cuenta que estás enamorado guau no no porque quería porque como conociste tú a tu a tu gente tú no creo que no yo tampoco tuve cita este ni siquiera tuve cita ciega que antes se veía mucho que alguien te decía sabes que quiero que quiero que conozcas a alguien y tal y no sé qué entonces no a mí nunca me salieron con esa tampoco ves yo pero yo tampoco tengo por eso es que me parece tinder me parece como tan tan raro para mí o sea como que no podría ni siquiera descargarme en el teléfono pero ya vamos a seguir hablando de tinder pero sí conozco gente que ha tenido como que citas ciegas pero así no de que un pana le dice sabes que yo tengo una amiga que quiero que se conozcan y entonces como que arreglan una cita que le dice mira ya hablé con ella entonces ella dice que se va a comer una pizza tal día y tú nunca la has visto no me parece yo no podría súper raro súper raro o sea que ganas yo por lo menos yo he tenido casos de amigos que que el yo sí yo tengo un amigo yo le dije una amiga tengo un amigo que cuadra contigo demasiado ay sí 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 al final las vidas se hicieron novios pero ya terminaron o sea que tú eres burda celestina sí yo sé con quién quién cuadra con quién y por qué no me ha conseguido una amiga porque no he visto tu cuadra nadie cuadra contigo nadie cuadra contigo pero si consigo a alguien te prometo que te lo pongo y que es fran sabe que pero te tienes que portar bien una camina en la calle porque yo me porto bien esa vaina es como recomendar a alguien el trabajo marico que después te sale con una pata una vaina pero pero es lo que acabas de decirlo que te tienes que portar bien o sea cuando tú me has visto portándome mal no esa vaina es como recomendar gente en el trabajo tú los pones ahí no ese chamo es lo máximo y todo y cuando la cagan no sabes qué pasa también que yo soy de escuela me entiendes o sea yo lo único que tengo es la labia cacha entonces qué sucede no creo que una foto mía vaya como a llamar la atención y yo soy así que así que ponerle un texto no ya hemos hablado de cómo nos definimos una vaina que tú dices soy yo o sea yo pusiera ahí soy yo mamá bueno que loco que loco en esos perfiles de aplicaciones que pongo marico es todo un tema que pongo o sea que si no no haces match o la soltera depende de eso o la no 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 sé o sea mira soy soltera hago lo que si tú eres divagante y tienes suerte en tinder o sea tú deberías emprender tu propio negocio porque si te pudiste vender tú que no vales ni tres centavos puede vender lo que es importante tener labia al momento de escribirte tienes que tienes que hacer o sea un copy o sea tienes que yo me busco en internet otro tinder me copio marketing total tienes que saber cuál es tu perfil para primero para tomarte la foto que pondrías tú de ti frank este yo pondría mira yo tengo es que tú sabes que uno va a ser malo en tinder cuando tú tienes una sola no te voy a gustar a todos mis perfiles conoce no sé si mierda porque no me gusta el poder marica o sea yo te voy a hablar claro si tú eres mi cita de tinder porque uno nunca sabe que me estás viendo y dice ah este es el tipo de divagando voy a el tipo tiene plata mi primera cita va a ser un desastre o sea tienes que pasar ese filtro sabe y no porque yo lo hago a propósito pero yo o sea yo las veces que he tenido como citas es como que yo digo bueno yo voy a esta cita y yo voy a hacer lo más yo que pueda si esa tinta y aguanta la pena aguanta la pena ese es el amor de mi punto comienzo no comienzo como como a dar un poco lo mejor de mí pero no es que voy a hacer raterías ni nada simplemente voy a hacer lo más yo posible o sea yo sería full grosera más sin filtro me entiendes voy a voy a a de repente a decir alguna de mis huevadas te voy a llevar a donde voy siempre o sea a las salchipapas de la esquina pero la señora me conoce y me le pone extra de de salchicha tú sabes me tiene que gustar el salchipapa con extra de salchicha mira pero cuántas cuántas aplicaciones hay más o menos en para conseguir o sea yo conozco una pareja conozco tinder conozco hay una que es facebook pareja como así escucha si eso yo no sé una vez escucha escucha porque tengo aquí porque tienes eso no lo sé espérate como que una vez salió eso y como que le di pero pero si es como un vicio sí es demasiado huevo porque si no sé yo no yo nunca le doy match a alguien de repente algunas dos que he dicho esta tipa como que y haces match pero nadie te hace más he hecho sí he hecho match y pero no sé que viene o sea yo es que yo no soy de eso o sea tú le das como a seguir no es que como que hay corazón eso es más como que le viste la foto y dijiste ya y ella debería darte a ti más ella te responde y no te responde escucha sí sí me han respondido pero no hemos continuado la interacción y quién más viene hay que hablar como que eso mismo yo no sé qué más bien no pero viene como chatear pero déjame explicarte vas embolatada tú lo que quieres que yo te cuente que no que no hago más que no hace más yo en foto yo hago fotos me entienden yo me arreglo tú pones la nariz la cosa claro escucha tú haces match si la persona te responde match también no sé si se llama match la gente que está ahí sabe cómo se llama escucha cómo es la vaina ya es que puedes conversar o sea ya puedes chatear con esa persona antes de si ella no te da match tú no puedes como que escribirle directamente creo que la vaina es así no sé si me estoy equivocando pero tú le haces match y te lo digo es porque cuando me han hecho match a mí a mí también me ha llegado el match sin yo hacer match primero ay qué orgulloso de ti claro es como Frank está creciendo entonces qué pasa soy guapo yo le doy match también si me da match yo le doy match chicos yo soy un tipo que responde pero entonces después te dice ya puede chatear chatea con ella ya le chatea con ella hasta después te llega y te dice algo así como que epa loco te dice un match y tú no quieres no has chateado con ella algo así te viene como una notificación entonces no sé qué hacer ahí escribirle pues pendejo pero qué le pondría hola cómo estás pongámoslo en el caso en el caso de potencia mira soy yo yo soy tu más pit me marcaste ajá y yo también te digo y yo te digo hola o qué esperarías tú que te diga no yo yo espero que tú me escribas ajá pero qué esperaría ajá tú que me digas hola qué linda eres eh déjame de manera anotando déjame de manera anotando hola qué linda eres eh me gustó tu perfil así como en el trabajo que me gustó tu perfil me gustó tu currículum me gustó tu currículum me gustó tu currículum toda la vida yo voy a gustar mi currículum me gustó tu currículum este yo soy fotógrafo y me gustaría hacerte una foto hacerte una foto para que hagan más match con alguien que valga la pena porque yo no no o sea siento que puedes meter mucha sinceridad es que pero ya hay cuando ya entonces cuando podemos cuadrar una cita para para vernos y para tomarte una fotito de una pensé que había como que o sea yo siento que mucha labia por internet me da ganas de llorar es que es eso yo no sé que me fastidio yo no tengo tiempo para responder y qué te voy a decir yo si no te voy a decir ya dime de una para vernos de una ah ves necesitaba esta información usted como diva si usted está fracasando como yo en facebook pareja es porque está poniéndole hola como está a qué te dedicas no sé qué no en esa mamá huevada no le ponga ponle hola estás linda me encantas eres tú bebé eres tú soy fotógrafo tú le vas a decir eso soy fotógrafo y el que no sea fotógrafo le dice y si es esta tipa que se pone en bulte de filtro y le da más bien por eso la tienes que conocer de one o sea no puedes esperar escribir toda la vida con ella enamorarte de una persona virtual y ni sabes cómo es y después vas a ver la cita no tú tienes que de una alguien se puede enamorarte de claro las palabras las palabras lo que te escriban y tú que eres labioso hijo de puta me imagino que pero tú estás estirándome me imagino que le escribirás belleza a esa mujer cuando te ven salen corriendo pero tampoco aquí hay sabor caribeño papá no mentira estoy jugando aquí sabor caribeño bueno no están jugando pero continuemos están jugando pero si tú quieres no es jugando porque tomas por el asa o sea no tomé por el asa tomé por el asa marica tomaste por el asa esto es súper mira cómo tomaste así y qué tiene malo si usted está en tengo que tomar así por supuesto como una persona normal pero si a mí me gusta imagínate que estamos en una cita y te invito un café y tú haces esta huevada viste que la dilla por eso es que no te de pareja yo te voy a decir porque no dejas cómo tomaste por el asa que fastidio no tomé por el asa querías que tomara por el asa el asa es esta mierda no bueno ni siquiera sabes lo que es un asa esto pero estás diciendo tomaste por el asa y yo tomé así señores que es tres ves por qué solo solo y abandonado claro claro un señor no te acuerdas lo que me dijiste de tu teoría de que la gente ya a cierta edad que no tiene pareja claro ya está lo que ola explícale miren señores esto es una teoría que yo tengo si usted no voy a decir usted porque lo voy a ofender y van a decir que no si usted conoce a alguien mejor que tiene que tiene entre 25 y 35 años esa persona no tiene pareja y nunca ha tenido como una pareja de largo alcance esa persona está loca esa no es que lo estaba esperando usted como pareja y que va a tener una relación súper estable porque esa persona está loquita loquita que nadie la aguanta ¿sabe por qué? porque hay un periodo donde nosotros somos súper estamos en nuestro mejor momento estamos jóvenes estamos no sé qué y donde se crean como estos lazos de mayor durabilidad y relaciones un poco más estables entonces si esa persona no ha logrado establecer una relación no es porque la estaba esperando usted yo conozco gente que dice no sabes que conocí a alguien que tiene 29 años soltero cuatro carreras no tiene un gato un gato vive solo un gato mira nunca se ha casado no tiene hijo no sé qué huye huye loco ese es un loco claro entonces alguien me preguntó a mí ajá y cómo hago entonces porque esa es la gente que está soltera y le digo es que tú no tienes que estar buscando gente soltera tú tienes que estar buscando gente que tiene pareja gente casada gente que claro y rompes esa relación y te lo agarra para ti claro que sí señor ese es mi consejo en serio no puedes buscar a alguien soltero ese es el consejo de Frank claro mira persona con pareja persona con pareja ese es como mi consejo ahorita así como para las personas que están por allí que mal eje no hagan eso señores claro no le paren bolestito este tipo está loco de pana viste y por eso tengo la edad que tengo tú estás certificando lo que yo estoy diciendo lo que estás diciendo la teoría si no búsquense alguien que está mira esto es divagando vamos al corte para tú sabes la publicidad la vaina yo soy por favor vayan y síganme arroba fran morales cine yo soy majo arevalo y esto es divagando por todas las redes sociales ya volvemos volvimos en este espacio hubiese estado tu publicidad tú te lo pierdes paga nomás paga por favor por favor no mira hablando de todas las aplicaciones que hay más o menos o sea hay muchas no no hay varias es más deberíamos crearnos una aplicación de eso lo que pasa es que no soy desarrolladora desarrolladora o analista pero siempre hay alguien por ahí ingeniera claro en algún otaku de eso por favor si quieres hacer un app yo tengo la idea tú tienes la inteligencia para o sea la idea es hacer un tinder pero un poco más más valurdo un tinder como más de barrio más de barrio una vaina más creíble claro mira si hay hay una aplicación que se llama salt como salt ajá salt ajá otra otra que se llama bumble bumble hay varias no facebook pareja que ya hablamos de ella inner cycle ajá y tinder que es como tinder es como la más tinder y bumble también es como son como las dos como más conocidas y facebook pareja deberíamos como descargarlas todas para ver como cuál es la que más funciona qué loco facebook pareja ahorita que estoy pensando que el ver a tu perfil frank y dirá bueno yo le voy a mostrar este huevón esta opción no porque este huevón está soltero yo más o menos sé cómo es la huevón ah qué pasó y que que todas las personas que ellos te ponen como para que tú veas porque es que escrolear perfiles como de pareja que tú sabes que están buscando pareja es como lo más divertido del mundo te lo juro y es súper adictivo es que me pongo me pongo que fea qué fea y no no bueno fea y esta y no sé qué y no sé qué más y esta cara y porque supusiste esta foto yo hablo y le aconsejo yo le digo con esta fotito no vas a conseguir pero escríbele pues huevo o personas que tienen una sabes que tú sabes que que físicamente bueno ahí es donde tú sabes que tienes que buscar los sentimientos fácil tienen una imagen tienen una imagen de estas como imágenes de con un mensaje de amor de Dios de Dios o no sé qué en la foto de portada que no hay foto ahí es donde tú dices bueno esto es puro sentimiento hay puro sentimiento mira sabes que yo chamita ah pero mira que no he terminado de explicarte no no lo que quiero al punto que quiero llegar es que te muestra amigos de tus amigos que no tienes como en común o sea tus amigos ok tienen amigos en ese rango de amigos es que te muestra eh las parejas como para que quede como en tu propio círculo no y esa gente tiene facebook pareja no claro tienen que tener facebook pareja pero amigos de tus amigos que no son amigos tuyos y si a ti te gusta un amigo y quieres cuadrar por ahí o sea pero ya no es una opción ya pasate la zona del amigo no porque no tiene amigos pareja no tiene facebook pareja no pero no te pone a tus amigos directamente o sea no te va a mostrar un perfil a mí por decirte algo si tú te metes en facebook pareja como tú y yo somos amigos en facebook no me muestro tu perfil claro porque te voy a decir que es estúpido porque no lo escribes es como la segunda capa que está arriba las amigos tuyos que tengan facebook pareja me lo van a mostrar a mí claro pero es que es estúpido porque como te va a poner a tus amigos si se supone que es tu amiga tú tienes que escribirle y te haces novia y ya entiendes no pero si estás metido allí es porque no te está mostrando gente diferente que no tienes como amigo eso puede ser un programa no la zona del amigo puede ser un programa nada más la zona del amigo es un programa real pero bueno mira yo chamita había una aplicación que se llamaba sexy o no no sé si te lo llegaste a ver no no pero cuéntame mi mejor amiga y yo chamitas adolescentes inocentes lindas y bellas nos metíamos en esa vaina no sé por qué esa vaina salió pero en el internet salía y tú te ponías a ver las fotos de la gente yo me reía con las vainas que había entonces tú tú podías calificar a la persona y le poníamos que si uno cinco si estaba ahí tres dos o sea le ponías poner como estrellita y yo decía qué barbaridad las fotos que montan una foto de media cara que no se le ve nada o sea porque no quieres que se te vea pues pero entonces no montes la foto porque no vamos a poder decirte sexy o no tú lo que me quieres decir es que si tú vas a buscar pareja por tinder o sea tú tienes que muestra tu cara muestra tu cara muestra tu cara tu face claro claro con filtro o sin filtro sin filtro tú crees claro pero el filtro está normalizado o sea o sea pero no 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 tampoco así porque si no les va a pasar lo que le pasó a una amiga que les voy a contar qué le pasó a la amiga cuéntanos el caso mira la amiga la amiga se llama Ninosca Rodríguez ah fue súper viral en ticto ella lo contó en su propio ticto ya echa todo el cuento que tú te lo sabes o sea la tipa este conoció a alguien por las redes empezó una relación con esta persona bonita estaban enamorados este tipo le pagó el pasaje a ella para conocerse y cuando ella se bajó del aeropuerto que el tipo la vio sin filtro dijo que no le gustaba y se fue y se regresó y perdió su pasaje claro qué dijo la tipa la tipa dijo que tal vez la culpa era un poco de ella porque abusaba de los filtros te voy a contar una anécdota con esto de los filtros yo como fotógrafo evidentemente estoy un poco en contra de los filtros a mí me llaman a muchas sesiones de fotos que yo digo esto va a ser un desastre porque nosotros no usamos filtros nosotros o sea nosotros arreglamos la fotografía la retocamos nosotros la retocamos yo por lo menos no me gusta yo te o sea yo no puedo no te voy a quitar kilos ¿sabes? porque ese eres tú yo trato de hacerte una foto donde te veas tú en tu mejor versión donde exprese lo que lo que lo que tú emanas cuando uno te conoce o sea uno trata de hacer una obra de arte allí uno trata de tomar un concepto un color una luz que te favorezca y toda la vaina pero yo no puedo agrandarte los ojos ni la boca perfilarte la nariz como no la tienes o sea yo te dejo como eres tú pero sin manchas sin de repente alguna una pepita aquí yo tengo una me la quitas ese día de la ¿cómo se llama? de la sesión tenías una espinilla se te borra tenías pelitos quemados se te quita las omeras se te suavizan ¿me entiendes? que seas tú pero una versión mejorada de ti no te cambio no te voy a cambiar y no estoy de acuerdo con eso entonces ¿qué sucede? me piden sesiones de fotos y cuando yo veo a la persona en sus redes veo que abusa de los filtros yo digo con esta persona no voy a poder no le va a gustar ninguna foto claro porque es ella yo te voy a dar una foto donde eres tú total es mejorada una versión mejorada de ti pero tú ya tienes en tu mente otra versión de ti que no eres tú porque los filtros sean según estos son datos míos caballero datos míos personales la gente ya distorsionó su propia visión de lo que son mierda ¿me entiendes? hay gente que se ve en el espejo y dice no este no soy yo yo soy más bonita claro es la que se ve en el filtro ¿no? entonces ya esa persona cree que es la del filtro total y esa persona evidentemente hasta a lo mejor va a ser capaz digo yo si yo fuera esa persona y las personas y tengo mucha interacción en las redes sociales después no voy a querer tener relación personal porque sé que van a descubrir que no soy lo que soy lo que creo que sea lo que creo que sea mira lo que sea mira pero entonces esta tipa ella dijo ella dijo yo creo que abusé pero él se tenía que haber tomado el tiempo de conocerme o sea ella tal vez tenga algo de razón por eso te digo pero por eso te digo de una la cita primera ya hablamos hicimos match pero eso ahora la internet ahora te ayuda a que tú hagas pareja a muchos kilómetros de distancia país a distancia continente de distancia retirado eso cero relaciones a distancia señores pero por favor si ahorita todas las venezolanas están buscando un sponsor en Estados Unidos pero eso es otra cosa bello todo por interés o sea pero es lo que no pero es una realidad que el internet ha generado estas relaciones algunas funcionan otras no pero ahorita los filtros están dañando eso que antes había porque antes yo conozco pareja que se conocieron por internet por no joda el tipo en Canadá y la tipa aquí vinieron se conocieron pareja casado hijo vaina y son felices y son felices pero ahorita los filtros llegaron a poner como la piedrita de trampa no no de verdad que hay personas que la foto de tinder con filtro o sin filtro sin filtro tú dices ni un poquito un filtrico es más es más para apoyarte a ti sin filtro pero tu mejor foto eso no puedes escatimar exacto y con cuerpo y todo no porque yo creo que lo primero que uno tiene que ver es como como la cara es como acuérdate que nosotros tenemos algo en el cerebro que lo que reconoce primero es como el rostro entonces yo necesito yo creo que para impactar debería ser una foto de rostro alante seguro yo sentiría que un medio medio cuerpo o cuántas fotos se pueden subir en tinder no tengo idea tendría que ser una de tu rostro y una cuerpo entero alante dale alante de una con una ropa ahí que te quede ajustadita para que vean que es lo que hay exactamente tú dices claro ok y ahí el que te vea y le guste así ese es mira o sea pero el estafón del tinder hubo una serie yo no la vi ¿tú la viste? no hay que verla pero si sé de qué trata es como básicamente un tipo que como que seduce a las mujeres o sea el tipo se vendía como en un millonario multilionario claro evidentemente estás por las redes que lo que vendes es la imagen entonces es como que dices tengo todo esto las tipas dijeron este es el hombre sí y el tipo era guapo y todo o sea imagínate guapo plata encantador un Christian Grey cualquiera ajá entonces pero él estafaba era como que estafaba la primera cita era como que él iba o sea era como que conseguía algo con esta tipa y lo disfrutaba con esta tipa y después ponía a esta tipa a pagar algo era como era una cadena súper loca por decir algo él conocía a una tipa también de dinero que tenía de repente un Mercedes él como que se lo pedía prestado para salir con la otra porque su carro casualidad estaba en el taller entonces esta tipa le prestaba el carro el tipo salía con otra la tipa veía que tenía eso y después le pedía algo a esta tipa de repente paga la cena una cena súper carísima ya tiene la foto de la cena tiene la foto en el carro tiene la vaina se iba como cada vez subiendo fotos más a mayor rango increíble esta gente que tiene ese poder para no y para maquinar todo eso yo no puedo ni mantener la segunda cita o sea cómo lo logran no pero pero qué locura esa vaina de Tinder y esas aplicaciones son súper delicadas eso no fue tanto bueno que obviamente el estafador de Tinder es un tipo que estafó a muchas mujeres no fueron dos fueron bastantes mujeres pero más que todo el tema de he visto videos de chicas que se van con personas que conocen en Tinder van a tener relaciones y al final vi que un tipo la picó a una de las chicas y la sacó y la sacó por una en una maleta del hotel y el tipo se ve con esa maleta entra con la maleta vacía se ve con la maleta llena y ya pues nadie lo agarra porque nadie sabe que ahí adentro está la chica picada claro entonces es delicado es delicado tener tener ese tipo de siempre ha sido así siempre me acuerdo mucho antes que empezó a Facebook y empezaron estas redes sociales que la gente también cuando se conocía se escribía y todo ese tipo de cosas siempre uno como que tengan cuidado porque es algo que te estás viendo como un desconocido no sabes que pueda pasar te puede pasar con un amigo con quien sea con un desconocido con lo que sea porque en este mundo tú no puedes confiar haga más conmigo que me conoces que soy el tipo público pueden hacer más de las iras puede ser que te maten ahí sí pero sí es súper delicado pero mira aparte de las aplicaciones para conseguir pareja hay aplicaciones para conseguir sugar o sea ya llegamos al llegadero o sea esa sí me la voy a abrir ¿cómo se llama? se llama Seeking se llama Seeking por ahí un poco un poco de divagantes mujeres que saben de la aplicación y que la tienen descargadita yo tengo una amiga que la tiene ¿en serio? ¿y qué tal? súper bien ¿consigue? sí, consigue claro de una vez eso es el negocio completo o sea me imagino que haces como match ¿pero qué clase de relación tienes con el tipo? me imagino que haces como match y el tipo de una vez te pone bueno mira yo puedo si sales conmigo te ofrezco 300 dólares mensual más bonificación especial por cada vez que salgamos o sea todo te especifica cuántas veces se van a ver en la semana como que si fuera un trabajo así de avanzado está el mundo del sugar miércoles si es un narco o sea ¿qué pasa? no te voy a ofrecer más te voy a ofrecer más cargamento a los fines y no hay de sugar mames no te quiero seguir en el sugar pero es que fíjate ese es el problema yo tengo mi edad ya entonces yo creo que para poder ser o tener un sugar tú tienes que tener una edad entre los 18 y los 25 años me vas a perdonar ¿por qué? porque yo siento que tú estás intercambiando de alguna manera mercantilmente tu juventud ¿no? no siento que sea tanto la belleza porque puedes tener 40 años y puedes ser una mujer hermosa y puedes tener un tipo un tipo que te que te mantenga y que te dé cosas pero yo siento que ahí ya no es una relación de sugar daddy te voy a explicar por qué también porque siento que para que se pueda generar esto de sugar daddy tiene que estar esto como mal visto socialmente la diferencia de edad si yo tengo si supongamos tú tienes para no decir tú que eres mujer tienes 37 años y te consigues un tipo de 58 65 años yo siento que no está mal visto por la sociedad eres una mujer adulta contemporánea que tiene un tipo de más edad y ya ¿sabes? pero siento que no hay como no es un sugar daddy un sugar daddy primero es un tipo que sabe que tú eres una jovencita que está buscando dinero para pagarse su universidad para no sé qué para y tú tienes una edad muy avanzada que de ninguna manera podría salir con esa chica si no es por esa transacción económica es lo que yo entiendo por sugar daddy siento que de otra manera yo siento que no soy sugar daddy o sea si yo salgo yo que tengo mi edad tú puedes salir con una señora de 70 y bueno creo que ahí ya como que no pero pero yo tengo mi cabello gris por lo menos pero con al lado de una señora de 70 años 70 años por ahí hay un caso también de un chico que sí sí pero él fran él tiene 19 añitos fran y preñó a la vieja y preñó ¿cómo? pero y la menospausa y la vaina ¿cómo? no fran ¿no la preñó? escucha cuéntame el chico y la señora creo que se llama Josep el chico tiene 19 años de edad ajá y se conoció y la señora tiene 76 años 76 años ok y esta es una pareja muy famosa porque están en virales en tiktok están virales en tiktok ajá y el chico le pidió matrimonio a la señora hicieron incluso una revelación de sexo porque la señora no es que esté embarazada sino que me imagino que tienen un vientre en alquiler o este tipo de cosas pero van a ser papás del niñito con o sea el de 19 eso es casi una violación mira ahora te pregunto yo ahorita la gente por hacerse viral en tiktok hace huevada hace lo que sea te lo juro o sea te pegaste pero es que tú María yo no te quiero imaginar haciendo otra cosa va a maltratar a esa gente porque tú siempre le estás cayendo a golpe a lo que tienes al frente que vaina bueno ya 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 ahora sí concéntrate que el diente me dice entonces yo siento que de repente yo conozco una tipa de 80 años y digo con esto me hago viral en tiktok y me caso con esa vieja por la iglesia no mira se casaron hicieron una revelación de sexo pero pero da risa porque le pide le pide matrimonio a su novia pero mira la novia véanlo en internet señores se llama ponga ponga nomás ponga ponga nomás vecinito ponga chico de 19 años se casa con una señora de 76 para que vean la parejita de tiktok la señora parece su abuela yo siento que son como familia o sea tienen como no se parecen vele los ojos pero es que cualquier anciana al lado de cualquier muchachito parece la abuela si es que las abuelas son abuelas miren los dientes los dientes son igualitos no yo creo que son esos son planchas ¿saben lo que yo pienso? tengo una teoría que es plancha y cuando se la quita o sea lo tiene loco y a 19 años sin dientes no lo lastima como has lastimado tú el micrófono ni la tasa y quién sabe que otras cosas mira pero la plancha no es eso mi teoría es que es su abuela es su abuela y ellos están jodiendo por tiktok o alguien que me dijeron mira este vamos a hacerlo viral eso es eso es eso mira la abuelita es la abuela la abuela o sea tú estás convencida estoy convencida es que se parece muchísimo bueno la gente está loca de bola en las redes sociales esto es una demencia un poco volviendo al tema como de tinder este ¿cuál es la moraleja para ti? no yo tengo un reto nos abrimos tinder y vemos qué pasa ay sí sería chévere será que si yo me abro tinder esa persona algún match debo tener aunque sea bonito aunque sea bonito ¿no? sí o tal vez siguiendo como los consejos ¿tienes algunos tips para para crear perfiles en tinder? claro claro porque te lo tengo te lo tengo porque siento que es todo un tema no es como que vas y te lo abres como te abres el facebook ¿me entiendes? yo creo que primero foto de perfil foto de perfil ya lo hablamos ya lo hablamos de cara a la mejor que tenga sin ti eso profesional o con tu telefonito con tu telefonito si es con iphone mejor si es un amigo que tiene con tu telefonito con tu telefonito si vas a hacer match con Frank sacando la lengua o no sacando la lengua no sacando la lengua una sonrisa simple sencilla tipo tipo currículum vitae Elena ajá no no tan seria no algo ahí un poquito más relajada claro ya dos la descripción de quien eres tienes que ser muy 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 inteligente al describirte y poner algo super atractivo por lo menos imagínate algo que tu puedas leer en un que te enganche que tu digas esto me interesa algo que tenga que ver contigo que algún por lo menos siempre ponen como los hobbies entonces de repente si el tipo dice me gusta pasear perros en la carolina los domingos muy específicos no pero o me gustan o me gustan los 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 puder carlinos que o sea eso es si a mi me gustara ese perro yo me tendría que emparejar con alguien que tuviera ese mismo perro ¿me entiendes? o sea todo el día solo ellos pudieran relacionarse no yo siento que deberían poner algo como algo de viajes no sé el surf o el baile me gusta no sé cualquier cosa un poco como esos ideales que le gusta que sea eso que sea global global porque por lo menos a todo el mundo le gusta la montaña la campare no sé qué pero en realidad tú no conoces a nadie que lo haga pero eso es atractivo pero es atractivo ¿por qué? porque es como un ideal de que eso es súper chévere y es algo que hace la gente que ay esa persona es súper tranquila es relajada sí me gusta macho ¿me entiendes? no saben que vais a botar en los precipicios de las montañas los cadáveres los cadáveres las partes mierda este ah sí una persona soy alegre optimista como la hoja de vida como la hoja de vida lo único que nos va a poner es que trabaja a menos que sea multimillonario empresario director yo siempre sufro en esa parte yo siempre sufro en esa parte porque yo siento que yo salgo con alguien nos estamos tomando un café estamos conversando y entonces llega esa pregunta incómoda donde dicen ¿y tú a qué te dedicas? y comienzo yo a sudar porque efectivamente soy cineasta ¿me entiendes? es como un millón de cosas o sea pero cosas que cosas no positivas ¿no? yo creo que yo creo que todo se derrumba cuando escuchas que el tipo se dedica al arte es como que no sé digo yo de mi percepción porque un poco el arte no es como como ¿sabes? si yo fuera CEO en qué sé yo en una empresa súper increíble del Banco Pichincha CEO del Banco Pichincha ¿me entiendes? o tengo estudios internacionales en política internacional y trabajo y trabajo para la embajada eso es impactante ¿me entiendes? no puedes tú para conseguirte alguien tengo que mentir tienes que mentir uno y dos tienes que si no tienes que meterte con alguien que esté en tu círculo o sea entonces yo tendría que anunciarlo a la gente soy cineada eso aténgase las consecuencias ah no lo puedes poner en tu descripción y solo la gente que es igual que tú te va a dar mal pero ese es el punto que quiero llegar ¿no? que evidentemente restaría las posibilidades estamos intentando claro ya estamos quitando claro estamos al revés queremos generar el mayor tráfico posible entonces miente miente claro y que eres no sé no sé habría que buscarle como un sinónimo empresario no no hay que buscar me dedico al área de entretenimiento y marketing o sea hay que buscar lo mismo pero como otra palabra hay que buscarle como encerrarlo en algo y cuando no pero tú lo que haces es cine ah no pero también también le digo no eso es súper importante de ahí yo no sé si eso es como un perfil que tú montas varias fotos yo creo que sí deberías tener varias oportunidades como que ves la primera y dices déjame ver más a ver si me gusta yo creo que una foto importante sería haciendo lo que tú haces o algo que te identifique no hablo de trabajo hablo de si eres un tipo que hace que es fitness subir una foto haciendo alguna actividad fitness yo creo que te define ¿no? claro o si eres conservacionista o feminista si eres feminista deberías de salir en una foto enseñando las tetas como en una manifestación yo uno sabe a lo que a lo que claro con pelos en la axila o sea como no quiero estereotipar que todas son iguales porque eso es decisión personal cuidado pero quiero de una que la gente diga esta tipa de izquierda una tipa que ¿me entiendes? mira no y hay una sección premio que si tú pagas te muestran más la foto eso me parece trampa pero paga tu vaina pero me parece trampa ¿por qué? porque entonces el que tiene más plata tiene más oportunidad hasta en las redes sociales no puede ser posible de verdad no es justo entonces bueno hay que pagar yo por lo menos creo que efectivamente tendría que pagar los premios no por desmejorarme sino como para no por desmejorarme como para tener más tráfico ya Frank entonces quedamos en que nos vamos a abrir unos tinders yo también yo solamente por curiosidad pero para ver que cómo funciona cómo es yo me atrevería a ir a una cita y todo para ver qué es lo que pasa mentira y yo te grabo si va si eso hay que grabarlo vamos vamos a hacerlo vamos a hacerlo para ver qué pasa pero hay que decirle a la persona que la estamos grabando marica después apenas uno haga machi y toda la vaina y se habla y uno le dice mira sabes que yo tengo un programa yo creo que ya ahí no va a querer salir contigo no va a querer salir contigo cuando entre síganos síganos para que cuando esa persona yo le diga que hago este podcast y se meta vea por lo menos que hay un público y diga yo como que sí me voy a lanzar porque con poquitos seguidores dicen no es verdad bueno Frank entonces quedamos con eso mira yo creo un poco la reflexión es que yo creo que que así sea por una aplicación o sea lo importante es intentar conseguir si tú quieres una pareja si necesitas estar al lado de alguien si es un poco tu personalidad compartir con con alguien es evidentemente tienes estas herramientas a la mano las herramientas son para usarse entonces yo creo que si soy teen si usted quiere una pareja y cree que tinder le puede ayudar abrirse su perfil de tinder si usted quiere un sugar daddy abrase su perfil de seeking seeking o como se pronuncia esa huevada entonces yo soy teen hágalo pero eso sí bájele al filtro sea un poquito prudente prudente para que no le pase lo que le pasó a esta chica ninosca ninosca mira y de mi parte también está bien háblanse nunca es tarde para ser feliz todos tenemos oportunidades si es por tinder sea como sea salga un poquito más si usted no sale obviamente es complicado conocer más personas te pasa encerrado todo el día con los gatos sobándole la panza obviamente no va a conseguir si usted es la señora de los gatos necesita ti si usted es la señora de los gatos salga pero si nunca es tarde para ser feliz eso sí tengan cuidado con las personas traten de siempre conseguirse en algún sitio público que puedas más o menos sentir esa vibra o esa energía que tenga la otra persona y si te parece positiva hágale y si usted es el que quiere descuartizar gente no lo haga o por lo menos no lo haga por tinder no las engañe no haga eso vaya al psiquiatra sí o sea busque ayuda busque ayuda si usted tiene pensamientos como déjame dedíquese o sea pare pare y deténgase esto fue un poco este programa de hoy en divagandos arroba divagandos se despide ustedes arroba fran morales cine y se respire se despide majo arevalo búsqueme en tinder como fran fran papacito rico 69 este y ahí estamos y coloque por aquí comente si quiere una cita conmigo también y nos grabamos venga hasta la próxima